Tu boca decía todo estará bien, mientras que en tus ojos veía que no De a poco lo nuestro se estaba acabando y ni cuenta nos dimos Podría jurarte que no te fallé, pero para qué si ya todo acabó Hoy me pongo triste solo de pensar lo felices que fuimos Y aunque ya no estés aquí, no estés aquí, no estés aquí Quiero borrar mi memoria por ti